Cuatro animales en peligro de extinción por culpa de los humanos. Los dugongos. Son primos de los manatíes y están en peligro de extinción por la pérdida de su hábitat y la degradación de hierbas del mar a causa de las actividades de industrias costeras. Oso polar. El oso polar es el miembro más carnívoro de la familia de los osos. Se alimenta principalmente de una dieta compuesta por focas. Actualmente en peligro de extinción por el cambio climático, caza furtiva y creciente contaminación. La pantera negra. Es el más raro de todos los leopardos manchados. Estos animales son conocidos en regiones de la selva de India y sudeste de Asia. Las panteras es una especie en peligro de extinción porque se cazan por deporte y para el comercio de pieles. El tarcero. Es el primate más antiguo del mundo. De hábitos nocturnos. Se alimenta principalmente de insectos. Actualmente se encuentra en peligro de extinción por la destrucción de su hábitat.